¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! El día de hoy vamos a estar realizando este diseño de uñas de corazones para San Valentín. Los materiales que voy a estar utilizando el día de hoy son la placa Conade Square 22, pinzas, tarjeta crapper, estampador transparente y unas toallitas que no suelten pelusas. En este caso estoy utilizando las de Bon Petit. También vamos a estar utilizando esmaltes de gel de color blanco, rojo con glitter, rojo especial para estampar de twinkler, látex líquido y un top coat. Para comenzar mi manicura voy a estar llevando esmalte de gel color blanco en las uñas que van a llevar el diseño de corazones. En este caso no voy a estar utilizando esmalte de base ya que estas uñas no son naturales sino que son de porcelana. En el resto de las uñas voy a estar aplicando dos capas del esmalte de color rojo glitter de Bon Petit. Una vez aplicada la primera capa en todas nuestras uñas pasamos a secar el lámpara LED durante 30 segundos. Una vez que esté seca aplicamos la segunda capa y volvemos a secar durante otros 30 segundos. Y bueno pues el día de hoy voy a estar utilizando la placa Conadecuer número 22 y voy a estar usando el diseño de corazones que podéis ver a la derecha. Voy a estar utilizando el látex líquido de Premium Lacquer para facilitar la limpieza de la zona de cutículas. El día de hoy voy a estar utilizando el esmalte especial para estampar rojo metalizado de Twinkler que me encanta y está muy pigmentado. Pasamos la tarjeta, recogemos el diseño con el estampador y ahí más o menos podemos ver que el dibujo ha salido bien. Así que una vez que tengamos el diseño los pasamos directamente a la uña. Y como hemos aplicado el látex líquido para no manchar la zona de cutículas, los retiramos con unas pinzas. Y finalmente aplicamos nuestro top coat en gel favorito. El día de hoy yo estoy utilizando el de D-Horn Nails. Y recordad que los top en gel no correrán el estamping, ya que su composición no es la misma que los esmaltes regulares. Finalmente secamos el lámpara LED durante 30 segundos. Y por último hay que retirar la capa pegajosa del gel. Para ello debemos utilizar unas toallitas de celulosa que no suelten pelusa. El día de hoy yo voy a utilizar las de Bone Pretty. Las mojamos en acetona o en alcohol y las pasamos por la uña para retirar la capa pegajosa del gel. Y ya tenemos lista nuestra manicura. Y recordad que si os ha gustado alguno de los materiales que está utilizando durante el video, os dejaré como siempre todos los enlaces y códigos de descuento en la caja de descripción del video. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Gracias por ver y dejadme saber que os ha parecido el diseño en los comentarios. Like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.